Amor Sin fin quiero cantarte a partir. No sé si mi canto llegará a hacer los ángeles para mi perdonar. Ahora vuelves a otro amor de mi querida, pero olvidarte no podrás morar jamás. Si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar, no era Dios que no sea lo que te haya mentido. Pero mi voz se marchita en tus ojos, lo pechando asombrado de ver la realidad. Esa es la vida cruel que suenó mi corazón. Que me hizo tanto daño que dio tanto dolor. Amor, no quiero verte llorar, por ser tus ángeles para mi perdonar. Yo sé que a mí que faltarás, siempre me repetirás, te ocultaré la verdad. ¡Adiós! ¡Adiós! No he regresado para ti. Sé que me viento en tu boca. No he regresado para ti. No he regresado para ti. No he regresado para ti.